Hola amigos de Youtube, aquí Grim Reaper lo que entero con un nuevo vídeo. Esta vez le tocará pelear a monstruos gigantes, y por eso vengo con un combate que se me ocurrió después de ver la película Godzilla, el rey de los monstruos. Es una película muy buena, y si son fanáticos de Godzilla y los monstruos gigantes les recomiendo que la vean. El combate de hoy será, Godzilla vs. Arnología. Como siempre, trataré de ser lo más lógico y claro posible, así que si algún dato se me escapa, díganmelo en los comentarios. De una vez aclaro que con Godzilla usaré la versión del Monsterverse, porque pienso que esa es la adecuada para este combate, mientras que con Arnología solo usaré la forma de Dragon. No mencionaré a la versión humana por dos razones, la primera, porque este es un combate de monstruos gigantes, y la segunda, porque Arnología Humano ya está en otro nivel. Sin más que decir, comencemos. Godzilla, es un monstruo japonés, el cual ha sido protagonista de diversas películas. Teniendo varios orígenes, poderes, habilidades, y enemigos, Godzilla ha sido capaz de vencer a casi cualquier enemigo, salvo algunas excepciones. En este caso, Godzilla del Monsterverse, es descrito como una criatura más antigua que la humanidad misma. Godzilla. Siendo un animal prehistórico, perteneciente a una época donde la Tierra fue habitada por criaturas gigantes, denominadas Titanes. Godzilla, al igual que otros Titanes, era visto como un dios, siendo alabado y respetado por los humanos y los otros Titanes. Sin embargo, Godzilla tenía un rival, proveniente de otro planeta, el cual tenía como objetivo, utilizar a los Titanes para terraformar la Tierra, siendo este, King Ghidorah, el monstruo cero. Posteriormente, Godzilla se encargaría de erradicar a otros Titanes, los cuales alteraban el equilibrio natural, y ponían en riesgo al planeta. Habiendo derrotado a seres como el Shinomura, los Mutos, y el Muto Prime, Godzilla ha sido capaz de vencer a cualquier criatura. Pero su mayor batalla la tendría en la actualidad, cuando King Ghidorah fue despertado por una organización terrorista, con ayuda de la doctora Emma Rossell. Godzilla se vería obligado a detener a King Ghidorah, sin embargo su fuerza no era suficiente para detenerlo. No obstante, Godzilla recibiría ayuda de los humanos, y de su aliada, Mothra. Con ayuda de Andos, Godzilla se recuperaría, y se haría aún más fuerte y poderoso, al recibir radiación por parte de una ojiva nuclear, y de la energía de Mothra, quien se sacrificó para evitar su muerte. De esta manera, Godzilla adquiriría un nuevo poder, derrotando así a Ghidorah de una vez por todas, y proclamándose como el rey de los monstruos. Godzilla, al ser un animal prehistórico gigante, posee una gran fuerza y resistencia, así como también un enorme poder radioactivo. Como en todas sus versiones, Godzilla es tan resistente que es inmune a todo el armamento militar, soportando disparos de balas, misiles de tanques, aviones de combate, helicópteros, incluso es capaz de soportar bombas atómicas y nucleares como si nada. De hecho, el impacto de este tipo de bombas solo lo hace más fuerte y poderoso. Su fuerza es tal que puede someter a criaturas como los mutos, el muto Prime, y a criaturas más grandes que él, como King Ghidorah. También posee su característico aliento atónico, el cual es capaz de destruir cualquier cosa, incluso a otros monstruos. Por si no fuera suficiente, cuando su poder se ve potenciado por grandes cantidades de radiación, Godzilla entra en un estado de fuego, conocido como Fire Godzilla, donde su cuerpo emana un calor radioactivo, el cual es capaz de derretir todo lo que está a su alrededor. Como Fire Godzilla, Godzilla se vuelve aún más fuerte, resistente y poderoso, incluso se vuelve más rápido, incluso siendo capaz de correr. Y también en este estado, Godzilla adquiere una nueva habilidad, en el cual genera un pulso de calor, con el cual pudo derrotar a King Ghidorah. Además, Godzilla ha demostrado ser un hábil peleador, al darle pelea a cualquier tipo de monstruo, como los antes mencionados Shinomura, los mutos, el muto Prime, y King Ghidorah. También posee unos buenos reflejos, lo suficiente como para interceptar a monstruos más rápidos que él. La única debilidad que Godzilla podría tener, es que drenen su energía radioactiva. Y esto sería todo sobre Godzilla del Monster Verse. Ahora vamos con su rival, Agnología. Agnología, originalmente era un humano, siendo uno de los primeros dragones Layers, el cual había matado a incontables dragones, y acostumbraba a bañarse en la sangre de los dragones que mataba. Eventualmente, por medio del proceso conocido como dragonificación, Agnología se convirtió en un enorme dragón, siendo el más poderoso y terrible de los dragones, proclamándose como el rey de los dragones. Debido a que en el pasado los dragones le arrebataron todo, incluyendo a sus padres, Agnología desarrolló un profundo odio hacia los dragones, acabando con la vida de varios. Agnología, al ser un dragón de proporciones colosales, posee habilidades como fuerza, resistencia y velocidad. Su fuerza es tal que fácilmente puede someter a otros seres como el maestro Makaroth en su forma titán, otros dragones, y todo esto con el mínimo de su fuerza. Su resistencia es tal que puede soportar ataques de magia muy poderosos, incluso la magia Dragon Slayer de Ratsu, Gael y Wendy como Sinata. Ni siquiera Mirahane en su forma Satansul fue capaz de dañarlo. Su velocidad de vuelo es tal que puede maniobrar en el aire fácilmente, atacar desde el cielo, viajar largas distancias, y cada vez que vuela, causa una gran destrucción por donde pasa. La mayor habilidad de Agnología, recae en su magia Dragon Slayer, la cual era capaz de extraer el alma de sus enemigos y víctimas. Además posee dos habilidades muy destructivas. El Eternal Flare, una habilidad en la que invoca una ráfaga de haces destructivos, los cuales caen como una lluvia de estrellas y destruyen todo a su paso. Y su ataque más característico, el rugido de dragón, un ataque en el que lanza un aliento de dragón de su boca, hecho del elemento de su magia. Se desconoce de que elemento es su rugido, pero una vez que se dispara, toma la forma de un rayo gigante, el cual es capaz de causar una gran explosión. Su rugido es tan potente que destruyó una isla entera, y es capaz de matar a otros dragones como Sinata. Sin duda un monstruo poderoso. Como es posible notarlo, ambos son monstruos muy resistentes y poderosos, ambos son invulnerables a las armas de sus respectivos universos, y han acabado con la vida de otras criaturas en el pasado. La diferencia es que Godzilla es el depredador alfa, que se encarga de establecer el orden natural y de mantener el mundo a salvo, mientras que Agnología es todo lo contrario. Una criatura que odia a dragones y humanos por igual, y no parará de destruir hasta que no quede nadie. Si bien, el contraste entre estos dos monstruos es obvio, lo difícil será ver quien saldría vendedor. Así que para hacer esto más interesante, el combate transcurrirá en el Monsterverse. La tierra se encontraba en paz, cuando de pronto, una criatura desconocida, Agnología, comenzaría a causar el caos, atacando varias ciudades, y siendo imparable. En un momento, Godzilla sentiría la perturbación en la tierra, al percatarse de una criatura que está alterando el orden natural, por lo que se ve obligado a ir tras el para detenerlo. En un momento, ambos monstruos se encontrarían en Japón, donde finalmente se conocen cara a cara. Godzilla pegaría un rugido ante Agnología, mientras que Agnología observaría a su oponente, para después pegar otro rugido. Al ver que ambos tenían un tamaño bastante igualado, ambos monstruos comienzan a luchar. Godzilla tomaría a Agnología con sus brazos, tratando de someter al enorme dragón, pero Agnología hace lo mismo, por lo que ambos forcejean. En un momento, Agnología supera la fuerza de Godzilla, con lo que consigue derribarlo y empezar a golpearlo. Godzilla trataría de resistir los golpes de Agnología, ya que su fuerza rivalizaba con la de él. En un momento, Godzilla conseguiría quitarse de encima a Agnología, para después morderlo de un brazo. Agnología buscaría liberarse, pero Godzilla usa suficiente fuerza como para arrancarle el brazo. Ante esto, Agnología retrocedería muy resentido, y con una gran ira, comenzaría a volar, con el fin de atacar a Godzilla. Agnología se movería tan rápido gracias a su habilidad de vuelo, que Godzilla no sería capaz de atacarlo o defenderse de él. Godzilla sufre algo de daño por parte de los ataques de Agnología, ya que este al volar era muy veloz. En un momento, Agnología se dispondría a atacar a Godzilla por atrás, pero para su mala suerte, Godzilla consigue interceptarlo gracias a sus reflejos, dándole así un potente golpe de cola. Agnología caería derribado al suelo, y trataría de levantarse, pero Godzilla nuevamente lo somete, haciendo que este no pudiera tomar vuelo otra vez. De esta forma, Godzilla mordería el cuello de Agnología para tratar de matarlo, pero este de nuevo lograría liberarse. Esta vez Agnología tomaría vuelo muy lejos, y utilizaría el Eternal Flare contra Godzilla. Godzilla recibiría el Eternal Flare, sufriendo más daño que antes, pero lograría sobrevivir. La ciudad habría quedado muy destruida, por lo que Agnología bajaría a ver para asegurarse de que Godzilla estuviera muerto. Los japoneses, al ver la destrucción que provocaban ambos, optan por lanzar una ojiva nuclear, para matarlos. Mientras eso pasaba, Agnología bajaría a los escombros de Tokio, para verificar que Godzilla estuviera muerto. En ese momento, un brillo azul lo sorprende, dándose cuenta que era Godzilla, quien lo ataca con su aliento atómico. Agnología recibiría mucho daño por parte de este, y retrocedería muy resentido, mientras Godzilla seguía disparando su aliento atómico de la boca. Agnología tendría gran parte de su cara y pecho dañado por el aliento atómico de Godzilla, dándose cuenta que no era un monstruo cualquiera. Para tratar de acabar con esto de una vez por todas, Agnología usaría su rugido de dragón, el cual impactó contra Godzilla, y destruyó la mitad de la ciudad. Godzilla recibiría mucho daño, quedando en el suelo incapaz de levantarse. Agnología creería haber ganado, por el estado en el que Godzilla se encontraba. Poco después, el ejército japonés lanzó la ojiva nuclear, la cual impactó de lleno a ambos monstruos. Agnología no sufriría tanto daño, por lo que éste se dispondría a atacar el resto de Japón. Pero para sorpresa de Agnología, la radiación de la ojiva, le había dado a Godzilla la energía suficiente para recuperarse, hasta el punto que éste comenzó a emanar un calor que derritía todo lo que lo rodeaba. Godzilla, al estar en su estado más poderoso, atacó a Agnología, utilizando un pulso de calor tan potente, que ni siquiera él podía resistir. Agnología trataría de alejarse volando, pero Godzilla lo tomaría de un ala con su mandíbula, dejándolo incapacitado para volar. Con Agnología a su merced, Godzilla tomaría a Agnología de la cabeza, y le abriría la boca para lanzarle de lleno su aliento atómico, acabando así con la vida del rey de los dragones, y rugiendo victorioso. Godzilla gana. Y bueno, así pienso que sería una batalla entre estos dos monstruos gigantes. Si cometí algún error o me faltó algo, díganmelo en los comentarios. Si les gustó el vídeo den like, compartan, comenten y suscribanse, y activen la campanita xd. Nos vemos y hasta la próxima.